A mediados del año 2021, un hombre le prendió fuego a la misión de San Gabriel y las llamas arrasaron con gran parte de la estructura de este lugar histórico, por lo que desde ese día ha estado cerrado al público debido a labores de limpieza y restauración. Hace como tres años, en julio, se quemó la iglesia y todo gracias a Dios, todo se ha recuperado muy bien y un milagro que ningún santito en el altar se dañó, puro humo que agarró, la cruz quedó bien parada. Tanto el museo como la misión de San Gabriel, mismos que están construidos donde más de 5.600 indígenas nativos fueron enterrados, abrirá sus puertas este sábado primero de julio, donde se podrá observar pergaminos, fuentes bautismales, males, artefactos e incluso audios de algunas cartas de los indígenas que vivieron en la misión a partir del año 1771. En el museo se puede ver un mural con todos los nombres de todos los indígenas aquí en la misión. Tenemos más de 7.000 nombres. Y con la bendición de un arzobispo católico y cantos de indígenas provenientes del Valle de San Gabriel, se presentaron nuevas exhibiciones para que la comunidad aprenda de una de 21 misiones construidas en Alta California, que fundó el Camino de la Iglesia Católica Romana en esa región y en los Estados Unidos. El Camino de la Pasión de Jesús, que es una obra algo especial, porque esa obra fue pintada por personas nativas de aquí. Entonces, es una obra importante. Fue gracias a donaciones privadas, públicas y muchas oraciones, que esta reliquia histórica vuelve a abrir sus puertas a la comunidad que tanto la extrañaba. Donde yo estaba batizada allí, me casé allí, mis papás se casaron allí, mis abuelitos hicieron sus 50 años allí. Entonces, mucha de la familia ha participado mucho en esta iglesia. Le recordamos al público que empezando este sábado primero de julio ya puede visitar la misión de San Gabriel. Los menores de 8 años no pagan nada, los niños 10 dólares y los adultos 15. Este es mi reporte desde Los Ángeles, Viviana Zarrade.